Ok, el día de hoy es bastante, 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 bastante especial. Siempre digo que es especial, pero de verdad este día sí es otro rollo. Siempre es especial que por un viaje, que por qué vamos a hacer esto, que por qué vamos a hacer aquello. Pero tú y yo sabemos que lo que más me gusta en este mundo es todo lo relacionado al mamalón, al bebé, al chiquitín. Y el día de hoy se viene uno de los cambios más grandes que se le han hecho a este mamalón. De hecho, yo creo que es el más, yo creo que es el que más se va a notar, o sea, el que más cambio va a ser en el carro. Porque le va a quitar años de vida, o sea, le va a quitar, sí, años, le va a quitar edad. O sea, el auto es 2009 y se va a ver, bueno, ya nada más me falta, es que este cambio se divide en tres partes. Pero, o sea, las primeras dos partes, bueno, las tres son bastante caras. Y esta primera parte ya va a quedar lista, después faltaría la segunda parte. Y con la tercera parte, este auto ya se vería 2016. Entonces, estoy bastante emocionado porque ya no se va a ver como un auto de los 2010 por ahí, sino como un auto 2015, 2016. Y eso está bastante cool. Ahorita te voy a enseñar, ya que llega el taller, ahorita voy camino para allá, a la instalación. Y pues no te los voy a enseñar hasta que queden listos, puestos, bueno, no sé, ahorita vemos. Pero bueno, vamos para allá. Con la última toma, así como estaban antes. Está bastante sucio el espacio donde venía el faro, pero pues vale verga, no sé, ¿verdad chaleco? Le da pena salir al pendejo, pero ya se le quitó a este también. Se ve, se ve, vamos a cerrarle. Se ve, pues como de pinche junkie, ¿verdad chaleco? Así es. Y estas son las que no hemos quitado, pero primero vamos a poner esas para que se vea la diferencia. ¿Verdad chaleco? Así es. Vamos a hacerle el plujo al tallerón. Así se llama. Aquí está multiservicio, Nachos, Lock and Key. Ahí está el número, la dirección. Este es de los talleres más... Aquí está el mamelón, qué bonito se ve. De los talleres más chingones que conozco. O sea, la gente aquí adentro es chingona, el único pendejo es ese de ahí. Chaleco Romo. Si vienen, si vienes aquí, vete, pregunta por Manuel Romo. Nunca dejes que el chaleco Romo haga el trabajo, por favor. Ya va quedando el mamelón. Tuvimos unos contratiempos, pero quién sabe qué chingados, pero ya quedó. Ahorita ya los probamos y se ven bien chingón. Ahorita ya nada más los vamos a instalar. Y yo llevo haciendo todo, pues este cabrón se hace güey. Nomás ha incintado. Y ya, yo digo que... Bueno, ahorita vamos a quitar las micas, pero mira. Se ve así como salidito. Y eso se me hace que se ve chingón. Porque el otro, los faros anteriores quedaban aquí a ras. Entonces, este sí salido se ve chingón. Y siento que con el alberón así gigante, se va a ver muy cabrón. ¿Verdad que sí, chaleco? No. Ah, ok. Ya quedaron y mira qué mamonas se ven. No mames. Vamos a prenderlas, pa. No mames. Qué perras. ¡Préndelo! ¡Préndelo! Pero para que pongas el freno, para que pongas la reversa. No mames. ¡Qué chingón está, güey! ¡Qué chingón está! A ver, direccionales. No mames. No mames. Ya. A ver, no la apagues. ¡Dale! ¡Vamos! Ya, hijo de... Ya estamos en la casa. Ya lo lavé. Qué precioso se ve el mamalón así. O sea, obviamente, pues desde acá enfrente no se nota absolutamente nada de diferencia. Se ve bastante normal. Pero ya si nos vamos para acá atrás, ya te das cuenta que aquí hay algo raro. Que es estos hermosos LEDs. Neta, valieron totalmente la pena. Están un poco muy salidos. O sea, como te dije, los otros llegan aquí a ras. Ay, perdón. Aquí a ras. Y este sale machín. Pues la verdad es que eso está cool. Y aquí tiene, sobre sale como que este pedacito. También se ve bastante chido. Y ya. Neta. Yo creo que es de los mejores cambios que le he hecho. Junto con el alerón gigante que se viene en camino. Yo creo que ya va a ser una chingonería. Vamos a prender las luces. Nada más que va a sonar un pitido. Y es de que me está avisando de que están las luces prendidas. Sin la llave. Ahí están mis pinches chetos que ahorita me voy a echar. Ve esta joyita. Así se ve en cualquier momento del día. Así de que, con que esté prendido, pues son las running lights. Las que están prendidas siempre. Y qué chulada se ve el LED. Wow, mira esto a detalle. Neta, es una chingonería. Y sabes, algo que me gusta mucho. Son, disculpa el pitido. Las intermitentes. Son estilo Audi. Como son corridas. Eso se ve. Perrísimo. También le voy a comprar estas. Que sean así como que corridas también. Para que combine. Porque están normales, ¿no? Y yo digo que por ahí. Y para no comprar unos faros. Yo digo que vamos a pulir esto. O sea, vamos a solucionar esto. Tratar de solucionarlo. Cambiar la luz blanca. Y ponerle una tira LED. Para ya no tener que. Y también hacerle las intermitentes. También de corridas. Para no tener que comprar los faros. Y ya. Por lo pronto. Esto es. El MAMER. Qué joyita. Vamos a salir a pasear. Y bueno. Antes de concluir el video. Pues. Obviamente. No podía irme. Sin enseñarlas. De noche. La neta. Es que. Pues obviamente en la vida real. No está como que este reflejito de luz. Que se nota. Y se ve mucho mejor en la vida real. Obviamente. Mente. Entonces si vives en Guadalajara. Y ves un car. Un láncer blanco. Así con estos faros. El techo negro. Alerón. Medio negro. Y así. Reines negros y todo. Soy yo. Para que me saludes. Y. Pues. Pues nos saludemos. ¿No? Pero qué hermoso está. O sea. Es que el detalle. Que sea LED. Este rollo. Está. Hiper sexy. Ve esta. Esta toma. Es que la carga mucho el reflejo. Mucho. Vamos a prender las intermitentes. Y así. Se ven. Las intermitentes. En la noche. Extremadamente. Sexy. Esa es la palabra. Sexy. Wow. Ay. Me mama. Me mama. Esto. Qué. Qué feliz soy con un carro. Digo. Qué feliz soy con este carro. Vas a escuchar un pitido. Y es que. Pita. Cuando abres la puerta. Están las luces prendidas. Entonces lo vamos a probar. Todo. Ay. Ahorita estoy un poco oscuro. Pero de verdad. Que no necesito mucho. Para ser feliz. Realmente. Con todo lo que esté relacionado al carro. Tengo. De verdad. Que. De verdad. Que esos faros. Ay wey. Pero bueno. Ahorita vengo. Ya llegué a mi casita. Ya estamos aquí. Dentro de la casita. La verdad. Es que. Estoy bastante feliz. Contento. Emocionado. Como lo llevaba diciendo. En todo el video. De verdad. Es una de las mejores modificaciones. Que se han hecho. Obviamente. Porque también es la más cara. Probablemente. Entonces. Eso va muy relacionado. Con que sea la mejor. Por lo más le vale que sea la mejor. Si no. La cabrón. Afortunadamente. Ya quedó. Se ve mucho mejor de lo que pensaba. O sea. Yo ya sabía que se iba a ver increíble. Lo había visto en cientos de fotos. Tengo un chingo. De fotos guardadas de lancers. Con esas calaveras. Aquí en México. Se les dice calaveras. No sé si en tu país. Como se les diga a los faros traseros. Si eres de otro país. Y se les dice diferente. O si no eres de otro país. Si simplemente tú lo conoces como algo diferente. Coméntalo. Y ya. Es todo. La verdad. Es que. Pues como comenté en el video. Me gustaría comprar también. Las LEDs frontales. Las headlights. Que se llaman en inglés. Pero pues también. De hecho son incluso. Más caras. Pero ya veremos. En mi siguiente cumpleaños. Y. Yo creo que. Bueno. Sí. Como lo. Bueno. No sé si lo mencioné. Ya nada más falta. Comprar el alerón. Comprar el difusor. Obviamente instalarlos. Y ya. Sería. Por así decirlo. Bueno. Y reparar la fascia. Y un detalle que trae. De un soporte de motor. Y ya sería como la primera etapa concluida. De ahí. Pues ya seguiría la segunda etapa. Que es. Obviamente. Motor. Pero. Eso se necesita que YouTube genere dinero. Y ahorita no generan madres. Entonces todavía no. Ah. De hecho se me olvidó. Mencionar. Encargué otra pieza. Que se va a ver increíble. El spoiler. Es el underglow. Se viene. Se supone que ya. O sea. Ya lo pedí todo. Y a ver cuando llega. Y lo instalamos. Para que queden las fotos. Chingonas. Y ahora sí. Como rápidos y fríos. Una disculpa por la iluminación. Pero bueno. Es que estoy en mi cuarto. Y. Nomás hay como una lámpara colgando. Pero del lado izquierdo. Del cuarto. Entonces. Está raro. Porque no está justo en medio. Y cuando está justo en medio. Pues ilumina todo parejo. Pero la cabuna. Está del lado. De ese lado. En una esquina. Entonces. Pues me tengo que hacer así. Pero bueno. Nos vemos en la siguiente. Espero que te haya gustado este video. Ya sabes. Comenta. Dale like. Suscríbete. Apóyame. Le estoy echando muchísimas ganas. Apoya a un creador independiente. Perdón. Bueno. Sí. Un creador pequeño. Independiente. Nos vemos en la siguiente. Aende.